Resumen de noticias. El diálogo en oficinas de obras públicas. Declaró en el caso Mochilas 2, José Miguel Padilla se presentó en calidad de testigo en la Fiscalía. Tunari sin fuego, empresarios lanzaron su campaña medioambiental, buscan proteger la reserva ecológica. Las imágenes del atraco frustrado, cámaras de seguridad captaron el momento cuando un cajero es herido de bala. Explosión de una garrafa deja tres heridos, el hecho se suscitó en el estadio de Chimoré cuando se efectuaba el concurso de bandas. Volcó un bus escolar, ocurrió camino a independencia, cuatro menores resultaron heridos, presumen fallas mecánicas. Fútbol en fin de semana, este sábado Bilsterman visita Destroyers en Santa Cruz, entre tanto el equipo del pueblo es local frente a Universitario. Gran final de Calle 7, Vivi, Baby, Rubén y Jane buscarán la victoria. Usted lo podrá ver este sábado a partir de las 19 horas.